¿Quién me puede prohibir que te sueñe por las noches? ¿Y quién puede dividir este amor si es diferente? Te juro que no hay nadie que me aleje ya de ti ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? Aunque hay un muro entre nosotros, para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Cuando me hiciste en este mundo una persona que te quiera Aquí estaré para decirte que te espero hasta que muera Y te repito una y mil veces, para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? ¿Quién me puede prohibir que te busque cuando faltas? Es que yo no sé fingir, si no estás no tengo alas ¿Quién me puede prohibir que por ti pierda la calma? ¿Quién me puede prohibir que te regale mi alma? ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? Aunque hay un muro entre nosotros, para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Cuando no quede en este mundo una persona que te quiera Aquí estaré para decirte que te espero hasta que muera Y te repito una y mil veces, para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Aquí es Oye negra, nada te hace para allá de mí El sazón te ha matado Mi dragón dulce ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? Aunque hay un muro entre nosotros, para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Cuando no existe en este mundo una persona que te quiera Aquí estaré para decirte que te espero hasta que muera Y te repito una y mil veces, para mí no estás prohibida, no ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!